Voz Media Network Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Hola, ¿cómo están? Fieles televidentes a su programa Al Punto con Ulises Díaz. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Ulises Díaz RD y también para que nos vea en vivo Voz Media Network. Esa es una plataforma también de primera mano RD, es una plataforma que nosotros hemos diseñado a los fines de que usted se mantenga informado y de buena mano. Eso es lo importante. Señores, miren, la verdad que la pelota pica y se extiende, como decía mi papá, pica y se extiende. Miren, hoy estaba leyendo una información y la Procuraduría, me parece, no tengo los datos oficiales, pero lo leí en un medio de comunicación, me imagino que no pueden estar hablando diparate, ¿verdad? Y es que la Procuraduría ha ordenado reabrir el caso de los tucanos. ¿Ustedes saben qué significa esto? Que ahora van por Leonel Fernández. Este caso fue ventilado en la justicia y creo que lo archivaron. Lo archivaron. Entonces, ¿saben qué? Se comentó muchísimo que aunque ha sido una de las mejores inversiones de gobierno alguno, a igual que el metro, a igual que el teleférico, a igual que los túneles, a igual que los elevados, a igual que las circunvalaciones, este constituye una de las mejores inversiones para cubrir lo que es parte del espacio aéreo. Ustedes saben que este país estaba siendo bombardeado, bombardeado en término de narcotráfico, el cual, pues, el gobierno de entonces, que lo manejaba el doctor Leonel Fernández, pues, se aprobó en el Congreso de ese momento, pues, comprar los aviones tucanos. Son tres aviones que en ese momento, de última tecnología, porque si algo hay que decir es que las Fuerzas Armadas, especialmente la Marina de Guerra, la Aviación Dominicana, o sea, la Fuerza Aérea, pues, nosotros carecíamos en ese momento y todavía carecemos de lo que son las tecnologías necesarias para supervisar lo que son los mares y cielos, ¿verdad?, que rodean la República Dominicana, la isla de la República Dominicana. Pues, estos aparatos han servido para darle duros golpes a lo que ha sido el trasiego de sustancias controladas como marihuana, como cocaína y demás, el fentanilo, así es que le llaman químicamente. Entonces, han servido para monitorear estos grandes cargamentos que vienen por agua y que muchas veces los narcotraficantes, pues, ponen esos señuelos, dos o tres kilos. Entonces, por otro lado, pasa el gran cargamento. Pero estos aviones, lógicamente, con reconocimiento, ¿verdad?, hasta el momento, han hecho su trabajo. Valió la pena, diría yo, pagar lo que se pagó por esos aviones, por esos aviones. Deberían comprar tres o cuatro más helicópteros de última generación. No a los tietos viejos que tienen las Fuerzas Armadas ahí, ¿eh?, la Fuerza Aérea, que yo no sé cómo aquí no ha habido desastre de marca mayor con relación a los diferentes aviones y helicópteros que tenemos nosotros para salvaguardar lo que es la seguridad marítima y por aire de nuestra República Dominicana. Pero bueno, se hizo una denuncia de que realmente la compra de estos aviones, pues, fue sobrevaluada. Aparentemente, eso no se ha podido demostrar y el cual, pues, le toca muy de cerca, le toca muy de cerca al presidente o expresidente Leonel Fernández Reina. Ustedes saben que hubo un coronel, me parece, que sí cumplió prisión y que luego, pues, fue dejado ya en libertad porque cumplió su pena, ¿verdad que sí?, cumplió su pena en la cárcel, me parece que en Najayo estaba el ex coronel que fue hecho preso por la compra de los tucanos. Si se buscaron unos cuartos, eso estaría por demostrarse. Lo impactante de esta noticia no es más que la apertura de un caso que por años se ha venido ventilando en la justicia dominicana. Vamos a ver, vamos a esperar que se pueda aportar rigurosamente pruebas y si realmente hubo algo doloso en esa compra, pues, sea quien sea, tiene que caer. Yo dije en un programa pasado, el que mete la mano, el que metió la mano, o la está metiendo, o la va a meter, la justicia del pueblo dominicano, en este momento no es la justicia de ayer, señores. Todo lo que está pasando, todo lo que está pasando con los dirigentes del PLD, especialmente, de los últimos dos gobiernos de Danilo Medina, nosotros lo vaticinamos, eso. Hace unos años atrás, el señor Danilo Medina todavía ni soñaba salir del gobierno cuando nosotros decíamos en uno de los programas, que aunque estábamos en otro medio de comunicación, al punto con Ulises Díaz, esos programas están por ahí, en donde nosotros decíamos que la gran mayoría de los funcionarios del gobierno de Danilo Medina iban a terminar muy mal. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, incluyendo su familia. La arrogancia, la petulencia, la prepotencia de algunos que otros funcionarios de esos gobiernos, señores, era demasiado evidente, era demasiado evidente. Parecían, parecían reyes, dioses romanos, gladiadores romanos que nada le podía llegar. Bueno, pues, llegó el momento, llegó precisamente el momento en donde se ha demostrado que ciertamente la justicia podía tocar, no el 100% como la población quisiera, porque es que este pueblo tiene hambre de justicia. Este pueblo tiene sed de justicia, señores. Y como tiene sed de justicia, prácticamente, señores, pero aquí todo el mundo coincide, hasta su propio partido coincide, porque ahora dicen ellos que no son políticos. No, los que están presos no son políticos, ajá. Y pertenecen, y hay una buena mayoría que pertenecen al comité político de esa organización. Que yo sepa, ese es el organismo máximo de dirección de ese partido. No es el comité central, eso es mentira, ahí no se toman decisiones. Ahí lo que va es un grupo de aullama a ver levantar la mano de lo que quiera decir el grupo de la OTAN. Pues eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo, que la OTAN, un grupo de dirigentes, Monchi Fadul, José Ramón Peralta, un grupo, ahí, Oclide Gutiérrez Félix, un grupo, Francisco Javier, un grupito que son los que llevan los temas, y ahí se discuten los temas que se van a plantear, en el comité político y luego en el comité central. Así que dejen de estar cogiendo a uno de bobo, de tonto, que ya el horno no está para galletitas. No, la justicia es otra cosa, señores. Y por eso que yo le digo a los de ahora que se alucen en lo que están presos hoy y la justicia lo está persiguiendo, alúcense en ese espejo. Es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque el país no puede estar sumido en todos estos tipos de escándalos, en todos estos tipos de escándalos, porque el país necesita un respiro, tanto de la política, de la política, porque no deja de tocar el ámbito político, lógicamente. Entonces, es así a propósito de la política, señores. Ese sello que ustedes ven ahí, Escanelo, a través de su celular, como si usted fuera en un restaurante, Escanelo, y de ahí, usted inmediatamente, ese símbolo que está ahí, lo manda a una encuesta que estamos realizando en nuestro canal de YouTube, Ulises Díaz RD. Si usted todavía no se ha suscrito, suscríbase, suscríbase, ayúdenos ahí a llegar a más personas, ¿verdad? O sea, vote por el candidato que usted quiera, y abajo están los comentarios que usted puede establecer, su comentario a favor o en contra del candidato que usted entienda. Eso es así. Escanee y vote en esa encuesta, para ver si realmente las cosas son como dice la Galo, ¿verdad? Ahí no hay cota Pisa, ya creo que van 300, casi 400 que han votado, miren ahí la encuesta. Ya van cerca de 400, ¿verdad, señor director? Cerca de 400 personas que ya han votado en esa encuesta. 430. 430 personas ya han votado en esa encuesta. Esa encuesta va a durar hasta la semana que viene y nosotros vamos a decir los números resultantes de esa encuesta. La vamos a decir por este, su programa, Al Punto con Ulises Díaz. Entonces, señores, siguiendo con los tucanos, miren. No sé si eso, si esa fue la vez que llegaron los tucanos y el presidente de la república, pues fue a inaugurar y a recibir estos aviones que en su momento eran lo de mayor tecnología en ese momento, los aviones tucanos. Pues miren, señores, ese caso, ese caso, yo no sé a qué grado conviene, óigame bien, óigame bien, a qué grado conviene estar moviendo cosas, cosas del pasado, porque el mismo, creo que el Código Procesal Penal, o el Código Penal, Vladimir, es que habla que los casos penales perimen después de los 10 años. El procesal penal después de los 10 años, y ustedes saben que ya el doctor Leónel Fernández y esa compra y todas esas cuestiones tienen más de 10 años. O sea, que lo más probable es que se caiga ese caso. Yo no sé qué se busca, yo no sé cuál es la intención, lógicamente, y deben analizar, entiendo yo, deben analizar, ¿cuál serían las consecuencias? Porque yo diría que en estos momentos, el perseguir a Danilo, que es presidente de una de las importantes organizaciones políticas de este país, perseguir a Danilo, perseguir a Leónel, óigame bien, con esto no estoy defendiendo a ninguno de los dos, que se sepa, vamos a estar claros, no quiero saber de Danilo, todo el que me conoce sabe que no quiero saber de Danilo, pero soy amigo de Leónel y soy amigo de Abel, pero tampoco tengo compromiso, ni en este programa, ni políticamente, absolutamente con nadie, con el pueblo dominicano, con usted que nos está viendo, con usted sí, con usted sí. Entonces, pero yo lo analizo desde el punto de vista que atacar dos de los principales líderes de este país, presidente de las dos fuerzas políticas, con posibilidades de llegar a la presidencia mañana, esto se va a ver de muy mal gusto en la sociedad dominicana, en la sociedad dominicana. Creo que Luis Sabinader, independientemente de que ha dado muestra de que realmente tiene las intenciones, y así hasta ahora se ha estado demostrando, aunque no en la velocidad y en la calidad de lo que realmente deberían perseguirse, pero yo creo que si esto estaría sucediendo así, yo creo que estamos a punto de algo que quizás nosotros no lo estamos midiendo, no lo estamos midiendo, estamos hablando de las dos principales fuerzas políticas de este país. Yo no sé hasta qué grado el gobierno del PRM quiere y está dispuesto a que el país se mantenga en paz, en tranquilidad. Eso no significa que los corruptos no vayan a la cárcel, señores. Pero hay cosas que podrían parecer y podrían malinterpretarse como innecesarias, como innecesarias, molestosas, pudiera verse como que el fin justificaría lo medio, como dice Maquiavelo. Mucho cuidadito, cuidado con eso, porque esa gente del PLD y esa gente de la Fuerza del Pueblo tienen como, porque son dos partidos mayoritarios, tienen mucha gente y ahora ese partido de la Fuerza del Pueblo está en una efervescencia de crecimiento que es innegable, el PLD que está sediento y quiere ver sangre. Entonces, el gobierno no puede, no puede provocar situaciones que lleven a la inestabilidad de este país. De este país. Yo entiendo de que la magistrada Miriam Germán, Miriam Germán, aquí se debe hacer una una reunión, una asamblea, señores, porque cuando yo vi eso, cuando yo vi eso, de verdad que me dio hasta miedo, me dio hasta miedo cuando yo vi eso, porque aquí se puede armar una vaina, vulgarmente dicho, vulgarmente dicho, una vaina por estar buscando perros y senceros, perros y senceros. Vamos a ver, vamos a ver si son lo suficientemente inteligentes y esto, lo que yo leí hoy, miren las consecuencias y el posible resultado desde el punto de vista del derecho y las leyes, a ver si es factible, a ver si le conviene al país, a ver si al muerto, que es mejor dejarlo en su tumba, porque es mayor la consecuencia de lo que puede suceder que el beneficio que se pueda adquirir con sacar ese muerto y es así. Así que yo llamo a la reflexión, a la tranquilidad, a pensar con prudencia, a ser lo suficientemente inteligente, presidente, procuradora general de la República, doctora Miriam Germán, magistrada, vamos a medir las consecuencias de las cosas y de lo que no tengamos las pruebas, de lo que no podamos tener, obtener un resultado positivo, señores, es mejor dejarlo ahí. Señores, este programa llega gracias a Leti Pizza, Leti Pizzería, ¿eh? y Leti Parrillada, pídanos todo lo que usted quiera, su pasta, su pizza, su humofongo, su hamburgues, su carnita, su longaniza, ¿verdad? ¿eh? con su piquito de gallo y todo eso. Llámenos al teléfono que está en su pantalla, tenemos, tenemos servicio de Uber Eats y pedidos ya, ¿eh? Llámenos y verá que le decimos la verdad. Estamos en la avenida Jacobo Masluta, próximo a la bomba, en el food truck La Jacobo, en Santo Domingo Norte. Llámenos para que los muchachos le lleven a su propia puerta lo que usted pide, calientito, ¿eh? Así es. Señores, vamos a la pausa y vamos a hablar de un lío que se ha armado en Santiago con los tres principales, con los tres, tres diputados de las diferentes circuncriciones, una, dos y tres de Santiago. Vamos a hablar de este tema y vamos a dilucidar un líito fuertísimo que hay ahí y que se le ha armado al PRM. Regresamos en breve. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora, en la palma de tu mano. WIND TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional, un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. ¿De dedicarse a enseñar? ¿El resto? ¡Déjaselo a SAS! ¿Listos para empezar? Gracias por permanecer con nosotros en su programa Al Punto con Ulises Tía, señores. Recuerden que este programa llega gracias a Letty Pizza, Letty Parrillada, para que usted pues haga su pedido, ahí su pizza, su mofongo, su carnita, su pasta, su hamburgues. Llámenos al teléfono en pantalla, estamos en las avenidas Jacobo Masluta, próximo a la bomba, ahí en el Futrola Jacobo. Tenemos pedidos de Uber Eats y pedidos ya para que ustedes llamen y en los pocos minutos pues ahí está el amigo en frente de su casa con su pedido calientito. Así es. Saludo para Letty allá en Santo Domingo Norte. Una muchacha muy emprendedora, claro que sí. Miren, señores, en verdad muchas veces uno pudiera parecer, pudiera parecer, no necesariamente es, que uno diría bueno, Ulises Díaz pues habla en contra de tal o de cual partido, pero las noticias, los temas, píquele a quien le pique, duélale a quien le duela, hay que comentarlo. Bueno, pues ustedes saben que nosotros regresamos de una Semana Santa recientemente, la semana pasada, ¿verdad? Era Semana Santa y me entero ahora, lógicamente, me enteré ahorita de que el gobierno a través de el departamento, la dirección de ayudas sociales, dispuso de unos bonos para Semana Santa, para Semana Santa, yo no los vi, honestamente le digo, no vi a nadie en ninguna, en ningún establecimiento comercial cambiando estos bonos, me imagino que para compra de las bichuelas con dulce y demás, no sé, pero bueno, bueno pues, tres diputados que son los presidentes de las diferentes circuncriciones en Santiago, oiganme bien, la segunda provincia del país importante, importante, señores, vamos a transmitir en vivo por Instagram, bueno pues, importante, saludo a los amigos de Instagram, empiezan a compartir el programa que nosotros y a escribirnos que nosotros les vamos a saludar, bueno, pues, el señor Fausto Domínguez que es el presidente de la circuncrición número uno en Santiago, también el diputado Francisco Alberto Díaz en la circuncrición número dos que también es el presidente y el señor Nelson Marmolejo Gil que es el diputado de la circuncrición número tres en Santiago que creo que le mandé una foto al señor director ahí para que la coloque en lo que nosotros pues vamos haciendo el comentario en donde ellos se quejan se quejan de que los bonos de semana santa miren miren ahí no le llegaron a ninguno de ellos como como presidente de las circuncriciones que pasa que pasa con eso miren señores los presidentes de las circuncriciones se supone que son las mayores autoridades en esas circuncriciones pues ellos se quejaron públicamente y se dignaron a enviarle una carta dirigido a el señor paliza pero no como presidente del de de como se llama del PRM sino como funcionario del primer orden del gobierno de el señor Luis Sabinader pues ahí está la carta señores ahí está la carta donde ellos se quejan y manifiestan de que los dirigentes los principales dirigentes de esas circuncriciones presidentes de comité de base dirigentes regionales o no regionales sino sonales y demás ahora piensan de que esos diputados como presidente de esas circuncriciones pues el gobierno le entregó oiganme bien porque también es una falta grave señores es una falta grave porque en caso de que lo que eso refleja es que esas diferentes esos diferentes bonos de semana santa solamente le llegaron a algunos perremeístas señor y este país de todo no cometan esos errores del pasado no hagan eso que eso está mal ustedes están ensuciando lo que es el gobierno del presidente Luis Abinader ustedes están ensuciando el gobierno del PRM con acciones de esa naturaleza ustedes le están haciendo daño al país le están haciendo daño a su partido y le están haciendo daño al gobierno de Luis Abinader y felicito a esos tres diputados y presidente de circuncriciones de Santiago que por lo menos tuvieron la valentía tuvieron el valor de denunciar todas estas inequidades porque ahora hay que averiguar quien se quedó con esos bonos quien se quedó con esos bonos porque así fueron los 400 millones de pesos de la señora Laura Reyes que es la que maneja esa cuestión de los bonos de las tarjetas que de eso no se ha vuelto a hablar más el PESCA debería investigar eso a donde están esos 400 millones de pesos por eso yo mantengo la tesis presidente todo el que huela todo el que huela a corrupción del pasado y del presente despéguese de esa gente presidente que esto podría ocasionar un daño terrible a su repostulación a su repostulación porque este pueblo está cansado de presidentes corruptos de funcionarios corruptos porque aquí no es verdad que nada más vamos a perseguir lo que es la corrupción de gobiernos pasados fíjense lo que dijo la galo que aunque el mismo presidente de esa encuestadora el señor Acevedo manifestó públicamente que reconoce que esa encuesta tiene algunas que otras falencias pero a un importante número ahí que dice que la población el 67% me parece tiene la percepción de que en este gobierno el 67% cree que hay corrupción entonces no le dé caldo de cultivo a la oposición de que digan que solamente se está atacando la corrupción de un lado y del otro no del otro se está tapando y ellos reclaman quienes están presos de los de los más de 10 renunciantes entre ministros y directores que han tenido que ser cancelados por corrupción por corrupción mire eso 90 mil libros señores pudriéndose en los almacenes de Jaina usted sabe lo que es eso un país necesitando tanto en la administración del señor Furcal nadie menciona esa vaina eso no es importante entonces mi presidente Luis Abinader nosotros entendemos de que si ciertamente usted tiene intención de atacar lo malo atacar lo de raíz bueno pues ahí tiene y esto generaría un clima de confianza en su gobierno y que realmente usted está en la disposición de atacar fuertemente a los corruptos de aquel de aquel y de este gobierno eso es así de aquel y del otro gobierno y si encuentra del otro gobierno de el señor Leonel Fernández bueno vamos a ver vamos a ver porque ustedes saben que independientemente de lo que sea pero este pueblo tiene hambre de que los corruptos de que los ladrones políticos pasen por lo que tienen que pasar y el brazo de la justicia lógicamente que lo alcance que lo alcance ¿usted sabe por qué? porque no es tan fácil no es tan fácil que el pueblo dominicano sepa que nos están sacando los chelitos a través de los impuestos que nosotros pagamos para que dos o tres políticos ladrones se los roben y que no pase nada porque no es tan solo que haga un papelazo en la justicia dominicana de que ah que metimos presos a fulano y los cuartos que se robó y los cuartos que se robó ¿dónde están? pero a mí hay que decirme también porque por ejemplo nosotros tenemos la información de que los imputados del caso Calamar han devuelto dos mil y pico de millones dos mil quinientos cuatrocientos millones de pesos pero el ministerio público y se maneja con transparencia y el gobierno también tienen que anunciarlo ellos miren hemos recuperado tal cantidad de dinero del caso de corrupción tal tienen que decirlo porque el pueblo quiere eso porque si no dejemos esta vaina así dejemos esto así y no pongamos a familia porque todos esos hombres y mujeres tienen familia tienen familia y por lo menos eh saludo a Leticia eh ya pasó tu anuncio jajaja entonces señores miren eh es de Leti Pizza señores la mejor pizza la mejor picadera Leti Parrillada en Santo Domingo Norte así que ya ustedes saben entonces señores si no vamos a recuperar los robados si no vamos a inyectar estos miles de millones de pesos al erario nacional y que se pueda inyectárselo sea educación sea salud sea en construir más escuelas más hospitales lo que se necesite no vale la pena porque yo no quiero ver a nadie preso no 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 yo no hago nada con que mantenga un gente presa no 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 lo puede mandar para su casa todito con medida de cohesión y que tenga en su casa con su familia pero los robados tienen que devolverlo tienen que devolverlo eso es lo que espera el país perdón no es que no es que llenemos la cárcel de presos preventivos no 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 es eso así no fue que hablamos es que devuelvan los cuartos robados los cuartos robados el ladrón tiene que estar en la cárcel eso es verdad pero si no le quitamos lo que se roban ¿en qué estamos? dígame no estamos en nada no estamos no estamos en nada así que nosotros hacemos este llamado porque muchas veces decimos y hacemos las denuncias pero en definitiva no pasa nada porque afectan a dirigentes del partido en el gobierno esa denuncia que hacen esos tres diputados presidente de tres circuncriciones en Santiago sobre los bonos sobre los bonos de Semana Santa que yo desconocía de estos bonos muchas veces pareciera que se hace la cosa de manera secreta porque si es para los necesitados para los que menos pueden significa que eso hay que anunciarlo diría yo no darlo de manera secreta porque los los fondos públicos no se pueden manejar a discreción como manejo Daniel Medina 30 mil millones de pesos del cambio de la fotilla de vehículos de la República Dominicana que fue de impuestos que nosotros pagamos que eran 38 mil millones y mandó a buscar 30 de un fuetazo ahí está la comunicación eso está en Hacienda imagínese si el presidente da una orden y usted es subaterno que va usted a hacer a mandarlo cuarto para ser manejado por el poder ejecutivo a nivel de discreción señores miren para hablar mentiras y comer pescado usted tiene que ¿verdad? a prepararse y saber cómo lo va a hacer porque ahora lo que vemos es un Danilo Medina victimizado huyéndole a la acción de la justicia un cobarde Danilo Medina es un cobarde ¿usted sabe por qué yo lo digo? porque yo recuerdo yo recuerdo cuando en el segundo mandato de Leonel Fernández que Hipólito intentó meterlo a la justicia acusarlo de cosas yo recuerdo que de la casa nacional del PLD se dio una rueda de prensa y Leonel Fernández iba por la calle a presentarse y dijo una palabra muy valiente que a mí nunca se me olvida si hay alguien responsable de cualquier cosa en mi gobierno soy yo pero para eso hay que tener valor que es lo que no tiene Danilo Medina Danilo tiene valor para ser el bellaco más fuerte el guasón de la película de Batman en el país el Chucky de la película ustedes saben un muñeco malísimo que solamente sabe hacer maldad y meter miedo bueno pues hoy y ojalá y que se sane y que sea verdad porque oye me dio una persona así yo dudo cualquier cosa y me disculpan sus familiares pero supuestamente supuestamente se va a someter a quimioterapia en Miami el señor Danilo Medina no sé si sea estratégicamente no sé eso ya es el problema de ellos pero es una familia Medina Sánchez que se ha visto muy afectada muy afectada en cuanto a a su honorabilidad con muchísima pendejada que hicieron sus hermanos y él mismo con consentimiento de él aunque no lo quieran decir Danilo Medina según Yomaira Medina era el hombre más informado de este país y dije que no sabía que su familia estaba robando que no sabía que sus funcionarios de primer orden estaban robando no hombre por Dios por Dios así no es entonces en verdad que uno uno quisiera hablar de otras cosas no quisiera hablar de otras cosas pero los temas verdad no pueden matarse así por así ahorita hablaba sobre desterramiento de el caso de los tucanos señores analicen eso analicen eso en estos momentos electorero ni le quede elegante al partido de revolucionario moderno porque eso se le va a pegar a Luis y las consecuencias van a ser funestas porque si el código procesal penal dice que después de los 10 años un caso ya aperime entonces los 8 casos los 8 años de Danilo Medina más los 2 años y pico casi 3 que tiene el señor Luis Abinader ahí están la justicia no es retroactiva entonces le hacen perder tiempo al país le hacen perder tiempo al ministerio público y le hacen perder tiempo a nosotros como comunicadores que tenemos obligatoriamente que comentar todo este tipo de cosas entonces ustedes recuerdan que yo le dije que aquí en República Dominicana un tema tumba otro ahora mismo el tema del momento es la encuesta la famosa encuesta Galo que la han criticado por pipa y hasta su propio presidente dijo que tiene muchísimas que tiene errores yo no había visto eso nunca señores yo no había visto eso nunca no sé cuál va a ser la consecuencia no sé cuáles son las consecuencias de de una empresa como la Galo de tanta credibilidad en el pasado y que esta encuesta ha quedado muy desacreditada no porque los números estén lejos óigame bien no porque los números estén lejos de la realidad hay que ser consciente y decir la verdad aunque haya una percepción en crecimiento de que no es así pero yo soy de lo que digo que los números no están tan distantes hay algunas que otras incongruencias en los resultados de esa encuesta yo no soy quien para para criticar de que no sirve de que no sirve de que se hizo que no se hizo que esto que lo otro no 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 esas son fotografías del momento quizás ya esa percepción en cuanto a la encuesta Galo ya eso no esté ya eso no esté entonces ese es el tema de esta semana sé que para la semana que viene habrá otro tema habrá otro tema que habrá de comentarse en los medios de comunicación pero mientras tanto ahora sale esta la queja de esos tres diputados que no le entregaron a ellos como presidente de las circuncriciones en Santiago que ellos ni siquiera sabían que existía y que había entregado esas tarjetas señora Reyes te va a tener que explicar también todo esto ¿dónde fueron esas tarjetas? yo no la vi yo no vi a nadie comprando con esas esos famosos bonos de Semana Santa que yo tampoco lo había escuchado ni uno ni otro gobierno había escuchado de que de que realmente esos bonos de Semana Santa se estaban distribuyendo ¿a dónde lo dieron? ¿a dónde lo dieron? me gustaría que en nuestro canal de Youtube dice Día RD me digan ¿dónde fueron a parar esos bonos de Semana Santa que dicen los tres diputados y denuncian y le mandan una carta a José Ignacio Palizia a Paliza José Ignacio Paliza Paliza presidente del PRM y brazo derecho del gobierno Lío Abinader de que a ellos no les llegaron estos bonos ¿qué pasó con estos bonos? ¿qué explicación les vamos a dar a la ciudadanía o a los compañeritos del PRM? porque tal vez no le iba a llegar a mucha gente que no simpatizara tal vez por el PRM porque aquí las cosas políticas se manejan de esa manera de esa manera y a propósito señores de encuesta miren ese sello que ustedes ven ahí es Canelo y voten en una de las encuestas históricas primera encuesta de este año que nosotros vamos a hacer sin ningún tipo de vicio vote libremente escríbanos su comentario debajo diga lo que usted entienda que debe decir dentro del marco de respeto haga las críticas que usted tiene que hacer pero vote entre a nuestro canal de Youtube LiceDiaRD suscríbase y vote en esta encuesta vote en esta encuesta ya han votado alrededor de casi 500 personas oiganme bien ya nos vamos acercando a la Galo ¿verdad Jesús? porque fue 1200 personas ¿verdad Blady? eran 1200 personas la 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 muestra que cogió la Galo ya tenía un pulchismo problema nosotros entendemos que ya para la semana que viene hace rato que han pasado de los 2000 porque fue antes de ayer que nosotros la lanzamos esa encuesta y estamos mirando lógicamente los candidatos y el porcentaje porque inmediatamente lo va dando la encuesta eso no se puede manipular ayer fue que la lanzamos correctamente ¿cuánto? 440 votos señores que han estado siendo distribuidos en los principales candidatos nosotros lanzamos con los tres candidatos señores pero usted puede votar por el que usted quiera ¿eh? por el que usted quiera pusimos los tres candidatos que verdaderamente tienen posibilidad de ganar la presidencia de la república por otro lado señores miren la procuraduría mandó la solicitud al congreso dígase la cámara de diputados para que le entreguen la certificación y el diputado Sergio Moya alia Gori implicado en lo que era la mafia a las diferentes loterías ilegales que existen en la república dominicana y que no pagan ningún tipo de impuesto y que la mayoría de los diputados banqueros que pagaban esos cuantos están ahí en el congreso y son diputados señores esto solamente se da en república dominicana son diputados ellos porque el congreso está lleno de camioneros o sea sindicalistas de camioneros higuagua y carros y demás de asociaciones de sindicatos y banqueros pero de banca de lotería no banqueros de la banca nacional no 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 de banca de lotería está lleno el congreso hay gente sin ninguna condición intelectual para hacer las leyes pero están ahí el pueblo lo eligió el pueblo lo eligió el pueblo lo eligió señores vamos a saludar algunas personas que nos están viendo a través de instagram por aquí tenemos a diosil hola mi querida mi amor como tú estás jimena espinoza roa saludos también tenemos a boitel minerva también a leticia rojas una muchacha emprendedora dueña de parrillada y pizzería leti en santo domingo norte que nosotros la anunciamos aquí nora villega saludos saludos para ti a jenny fit life parece que da masaje jenny saludos felix contentment wow yaquil y guzmán eso eso es así y a vladimir rodríguez señores si usted tiene algún caso mándeselo a vladimir rodríguez comuníquese con nosotros buen abogado civilista penalista de los tribunales de la república dominicana señores hemos llegado al final usted sabe que el tiempo de televisión es sumamente corto pero mañana vamos a regresar con un programa similar o mejor que el que le hemos traído esta noche señores hoy es jueves víspera del fin de semana será hasta entonces y nos encontramos mañana en este subprograma al punto con Ulises Díaz buenas noches dominicanos y nos vemos en el próximo video